Yo pago mis impuestos Y tú eres mi enfermera de noche Yo pago mis impuestos Y tú tienes lo que yo necesito Yo pago mis impuestos Y tú me cuidas como nadie lo haría Yo pago mis impuestos Y tú lo sabes Sin ti me aburriría Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Yo pago mis impuestos Y tú eres mi enfermera de noche Yo pago mis impuestos Y tú sabes lo que tanto me gusta Yo pago mis impuestos Y tú pareces virgen y testuosa Yo pago mis impuestos Y también pago tus vicios y tus cosas Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Tú eres mi enfermera de noche Tú eres mi enfermera de noche Sales de la exposición Siguiendo el rastro de él Vas de salón en salón Y en la calle al fin le ves Te has señas de este invitation Si tú no lo piensas, vas a entrar, el viaje empieza ya. El taxista preguntó, no le pensáis responder, túmbaros en el sillón, veis la ciudad al revés. El contador rueda sin parar, lo mismo que tu placer, y no te importa el después. El viaje terminó en la cama de un hotel, volvés a hacer el amor, ya no habrá próxima vez. Ahora estás frente al ascensor, recordando su edad, una rubia va a entrar. ¡Suscríbete al canal! El coche no era mal lugar, la noche resultó ideal. Tu piel se fundió con mi piel, y Brian Ferry dijo que... Aquella canción de Roxy fue lo que fue. En la trasera del Capón, mientras sonaba el transistor, Aquella canción de Roxy fue el detonador. Y el mundo acabó por surgir, entre mi lengua y tu carmín, Aquella canción de Roxy fue el detonador. Aquella canción de Roxy fue lo que inició nuestro gran amor, Que duró hasta el amanecer, y después todo acabó. ¡Vamos! 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 Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. No he vuelto a verte desde aquella tarde que nos citamos en Hawái. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. Nuestro gran amor que duró hasta el amanecer y después todo va a acabar. En Hawái Tú me querías, yo te quería Te he vuelto a quedar en Hawái Te he vuelto a quedar en Hawái Te he vuelto a quedar en Hawái El coche no era madrugar La noche resultó ideal Aquella canción de Roxy Fue la señal Tu piel se fundió con mi piel Y Brian Ferry dijo que Aquella canción de Roxy Fue lo que fue Y el mundo acabó por surgir Entre mi lengua y tu carmen Aquella canción de Roxy Fue decir tú que sí Aquella canción de Roxy fue Lo que hicimos llorando amor Que duró hasta el amanecer Y después todo acabó Decidimos no preguntar No cuestión Ni nombre ni sexo ni edad Aquella canción de Roxy Fue la señal 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 Aquella canción de Roxy, no existe porque sí. Aquella canción de Roxy fue lo que hicieron este gran amor, que duró hasta el amanecer y después no estaba capaz. Aquella canción de Roxy fue lo que hicieron este gran amor, que duró hasta el amanecer, que duró hasta el amanecer, que duró hasta el amanecer. Aquella canción de Roxy fue lo que hicieron este gran amor. Aquella canción de Roxy fue lo que hicieron este gran amor. Cuando la ciudad es un tablero, la partida se celebra casi siempre por la noche. Aquella canción de Roxy fue lo que hicieron este gran amor. La ciudad es un tablero, la partida se celebra casi siempre por la noche. Y el premio todos sabemos cuál es, el premio todos sabemos cuál es, el premio todos sabemos que el premio eres tú. Si tú, el premio eres tú. Oh, tú, el rey eres tú Déjame entrar en tu juego La ciudad es un talero La partida se celebra Casi siempre por la noche Y el premio, todos sabemos cuál es El premio, todos sabemos cuál es El premio, todos sabemos Que el premio eres tú Sí, tú El premio eres tú Oh, tú El premio eres tú Déjame entrar en tu juego La ciudad es un talero La partida se celebra Casi siempre por la noche Y el premio, todos sabemos cuál es El premio, todos sabemos cuál es El premio, todos sabemos Que el premio eres tú Sí, tú El premio eres tú Oh, tú El premio eres tú Déjame entrar en tu juego El premio, todos sabemos cuál es El premio, todos sabemos cuál es El premio, todos sabemos cuál es el premio El premio eres tú El premio eres tú Sí, tú El premio eres tú Tú El premio eres 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 tú La soledad envuelve a aquella chica Que está en la barra, me vio tirada Pendiente sólo de su pensamiento Que el diablo sabe en dónde está Los popis ni la miran ni si lo hacen Sólo critican con ironía Y aquella chica sigue en su galaxia La mar de triste aunque no se note por su expresión Parece un osito de peluche Que sacó a alguien de la basura La pisan sin querer y no responde No tiene huesos este algodón Qué terrible balance estar haciendo Si aún no ha cumplido los veinte años Todo el mundo parece divertirse Y también ella aunque no se note por su expresión No tiene huesos este algodón No tiene huesos este algodón No te preocupes por aquella chica, todo es mentira y está actuando Hoy le tocaba el turno a Yaris Yoke y ella es esclava de su papel La gente son comparsas en su vida, que ya recicla a cada instante Tendrías que verla sin maquillaje, es tan distinta aunque no se note por su expresión Tendrías que verla sin maquillaje, que ya recicla a cada instante Tendrías que verla sin maquillaje, que ya recicla a cada instante Tendrías que verla sin maquillaje, que ya recicla a cada instante Hace ayer te conocí y ahora empiezo a descubrirte El mañana rodea por mis alas y empapa la inspiración Tendrías que verla sin maquillaje, que ya recicla a cada instante De mi infancia con mi imagen de la próxima semana Sonríe sin poner reconocerme Y tus circuitos desean reciclar con este amor Reciclar con este amor Reciclar con este amor Ves en algún rincón de mi memoria Con ese chingo al que premiaron con un Oscar Por lograr que no le reconociesen Tus células psicoeléctricas que Hoy desean jugar al amor Hoy desean jugar al amor Hoy desean jugar al amor En la plaza Nueva generación Vives en una ciudad de mi infancia Con mi imagen de la próxima semana Sonríe sin poner reconocerme Y tus circuitos desean reciclar con este amor Reciclar con este amor Con el de mi amor Sonríe sin poner reconocerme Sonríe sin poner reconocerme Sonríe sin poner reconocerme Y tus circuitos desean reciclar con este amor Hay chicas que juegan con aros en gimnasios vacíos Hay chicas que miran tu mundo desde prismas lejanas Hay chicas que viven en torres donde no hay escalera Hay chicas de cristal bohemio con los ojos piolet Hay chicas nacidas de cuentos de tu primera infancia Hay chicas que sueñan tu sueño durante unos segundos Hay chicas que van a caballo por desiertos de seda Hay chicas que parecen mutantes y son solo muñecas Las chicas de la Inter son para ti Las chicas de la Inter son para ti Las chicas de la Inter son solo para ti Hay chicas que bajan hambúrguer de un planeta vecino Hay chicas que escuchan rock suave sentadas en sus novios Hay chicas que parecen gama y jamás serán beta Hay chicas especializadas en la Nura Twist Las chicas de la Inter son para ti Las chicas de la Inter son todas para ti Las chicas de la Inter son todas para ti Ella nació en el 60 en la ciudad de Osaka Y tiene entre sus parientes al señor Tanaka Su hermano se fue de casa con Yukio Mishima Y se acabó suicidando cerca de Hiroshima Hoy ella vive en Madrid y estudia nuestro idioma Cree que una buena persona es cosa de broma Pasa las noches metida hasta el cuello en rojola Y escucha pop de vanguardia en Susania o la Mola Mi dulce que ella es sumamente amable Tiene dos luces oblicuas que sonríen cuando mira Le gusta el pescado crudo y sabe artes marciales Y su conducta amorosa es muy imaginativa Ella a veces me habla si estamos en la cama De sus paseos infantiles bajo el Fujiyama También me habla de lindos robots de bolsillo Que regirán a occidente con un nuevo brillo Ella es dulce, inmutable y muy patriota Sabe que cada europeo se esconde un idiota Necesitado de afecto, de luz y de guía Y es ese sol que renace la única vía Mi dulce que ella es sumamente amable Tiene dos luces oblicuas que sonríen cuando mira Le gusta el pescado crudo y sabe artes marciales Y su conducta amorosa es digna de un ojima Y su conducta amorosa es digna de un ojima ¿Por qué se puede accuenotar los océanos? Cicción de hagan a encienda Mitos, mujeres, galgos y ciudades Musas, pintores, catos y nocelas Reinas, banqueras, hadas y estudiantes Discos, estrellas, robots y japonesas Tienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo a Juanjo el esposo de su caser Sintes, hoteles, hormigas y serpientes Indios, muñecas, películas y videos Cómics, revistas, literas en los trenes Electrodomésticos y cajas de estricto Tienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo a Juanjo el esposo de su caser Que solo las minorías entienden A Juanjo el esposo de su caser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Estas son las intenciones para el año que nos viene. Conocido solo por limitados sectores Conocido solo por limitado Los asuntos de ellos son asuntos exteriores Conocido solo por limitados sectores Conocido solo por limitado Conocido solo por limitado Conocido solo por limitados sectores Conocido solo por limitados sectores Conocido solo por limitado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando todo se acabe y nadie nos recuerde, puede, seguro que nos vemos en cualquier fiesta. cuando el tiempo se pierde, sin que nadie lo gaste, seguro que nos vemos en cualquier fiesta. ¡Gracias! faux Vengando, te preguntaré, te preguntaré si bailas. y daremos vueltas por la pista vacía. Tú me mirarás sonriendo, con una expresión cansada Será en cualquier fiesta, una noche cualquiera Cuando toquemos fondo, sin oportunidad Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Cuando nuestra riqueza, sea solo la memoria Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Yo me acercaré a tu mesa Te preguntaré si bailas Y daremos vueltas por la pista vacía Tú me mirarás sonriendo, con una expresión cansada Será en cualquier fiesta, una noche cualquiera En cualquier fiesta En cualquier fiesta En cualquier fiesta Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.